Hoy día, primero de abril del año 2022, un día soleado aquí en la ciudad de Nueva York. Una noche hermosa, aunque fría. Estoy transmitiendo para YouTube Live. Transmitiendo para YouTube Live. Una noche hermosa aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy día, primero de abril del año 2022. Estoy transmitiendo para YouTube Live. Esta es una pizzería de un dólar que hay aquí de este lado. Transmitiendo para YouTube Live. Un día frío, pero una noche muy hermosa aquí en la ciudad de Nueva York. Esta es la 24 avenida. Una noche fría aquí en la ciudad de Nueva York. Una noche bastante fría. Una noche bastante fría. Una noche muy hermosa. Una noche muy hermosa.